Constitución Política de la República de Nicaragua Título décimo Supremacía de la Constitución, su reforma y de las leyes constitucionales Capítulo 3 Reforma Constitucional Artículo 195 La reforma de las leyes constitucionales se realizará de acuerdo al procedimiento establecido para la reforma parcial de la Constitución, con la excepción del requisito de las dos legislaturas.